de esta carta dirigida al embajador Luis Fernando IV Sayala, coordinador del grupo interno de asistencia con nacionales en el exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Defensoría del Pueblo solicita la intervención de la Cancillería para la atención del caso del ciudadano colombiano Nayib Morales Gutiérrez, el cual fue detenido y privado de la libertad por las Fuerzas Armadas Policiales del Estado de Trujillo en el país de Venezuela, luego de que presuntamente se le encontraran en su propiedad insumos médicos pertenecientes al sitio donde se desempeñaba su profesión médica. El documento señala las declaraciones anexadas por la Defensoría de San Andrés, abro comillas. Está detenido en la Estación de Policía Estatal de Valera en Morón, estación del 20 de julio. El gobernador del Estado de Trujillo es Gerardo Márquez Chavista, le está negando el debido proceso y están atentando contra sus derechos humanos, lo están culpando sin pruebas, cierro comillas. El documento también solicita, de acuerdo a las competencias de la Cancillería, garantizar las garantías del ciudadano en el exterior.